¡Ay, es un perrito! Rose Rose, dicen por ahí que Michelle 6 se regresa ¿Perdón? Por ahí me han contado Me tiene un chiste Parece que se va a sentar en el sillón rojo No, dicen por ahí que una de las bombas Esas que están en la caja es Michelle 6 No, ahí no entra Michelle Ay, se pasó Dios mío Mije Rosaje la quiere que regrese Al final se volvieron bien amigas